Amigos, ¿sabes que llegaron? Reggie. Un boxing. Y dice 15. Bueno, Reggie quiere ver a Sky porque su personaje fue vuelto. Ok, yo lo abro. Bueno, tiene unas... ¡Puedo todo! Te voy a poner las tijeras, o búscalas. No, es que tiene unas... No sé cómo quitarle. ¿Ven de China? ¿China? Es el vende de China porque no sé cómo vende China. Bueno, amigos, saludos para todos porque no me saludé a otras. Ahí está la otra. A ver, yo voy a sacar uno. Este es repetido. Ahora, ¿qué? Este es repetido. Este es para mí. A ver, mira, para mí. Este es el que... Tengo dos, tengo dos. Este es para mí. Este es para mí. Espérate, espérate, bésamelo, bésamelo. Pero mira su gorro. Cierralo. Bueno, ahorita Reggie está abriendo un boxeo, no sé cómo se llama. No, yo lo sé. Bueno, ahorita después Reggie es muy fuerte, muy fuerte. Aquí tenemos... Aquí tenemos a... ¡Ah, Skip! A Skip, el niño... ¡Órale! ¡Mío! Ahora tenemos a otro boy. ¡Ese es para ti! ¡Eso es guau! ¡Ah, es el otro boy, friend! ¡No es lo mismo, mira! ¡No es lo mismo! No es lo mismo. ¿Tienes... ¿Este es este? ¡Gear friend! ¡Ah, este no es igual, este no es igual! ¡No, espérate, bro! ¡Bro, no puedo, bro! Ahorita estamos grabando. Pico, pico, pica. Tenemos a Pico. Tenemos a Eds, que ya tengo... Sí, tengo a Eds, pero es un poco igual, porque tiene una cara de enojado. Tenemos a Witty. Pero otro Witty... Tenemos dos Witties, uno normal y uno de enojado. Tenemos a Takman. Y hace estar loco. Tenemos a alguien... Como que Mike, bro. ¡Pero, espérate, ¿qué haces? Ahí está Pum, es mi personaje favorito, que más tierno. ¡Hangry! ¡Hangry! A ver, sí, ya tengo dos Hangrys. Sí, a Reggie no le gusta Hangry, porque no sé. Sí, me... Ah, porque me quitan a mi dedito, que es yo. No, soy mi mejor amigo. Sí. Tenemos a Tricky, el payasito. Ya. ¿Segura? Ya, esto va. ¡No! ¡Me van a dejar pelona! Ya cae la chica. Cierto. ¿Y qué pasó con Skye? Se lo olvidó a Chino. Pues sí, Chino se lo olvidó a... Bro, no. A ver, ya tenemos... ¿Qué es eso? ¿Esta es mi calceta? No, no. Sí. No, no. ¿Es mi calceta? ¿Sí? Sí. A ver, voy a... Ah, sí, no hay nada. Se olvidó a Skye, pobre Regina. Se olvidó a... Se olvidó a Skye. Bueno, amigos, vamos a abrir estos peluches. Y vamos a abrirlos. Y Reggie está abriendo a Pom. Es un niño calabaza. Y amigos... Mira, se pega, se pega. Ah, sí, son... En serio. Bueno. Hola, soy Pom. Y Reggie está abriendo con el... Eh... ¿Qué va a hacer, David? Pues sí. Vamos a abrir... ¿Qué va a abrir? 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 No, no, mi personaje favorito. Skye. Es una niña... Es una... Es una niña que le gusta Boyfriend. Es que... Es que manda en China, no sé qué. Ahí está. No, es Girlfriend. Es Girlfriend. Bueno, me la quiero. Cada que esté repetida me lo quiero. Ah, no. Pregúntale si te lo harás. A ver, tenemos a Skye. Reggie abrió a... A Witty. Es Witty enojado. ¡Uuuh! Cuando quiere a... A derrotar a Boyfriend porque se enoja. Tenemos a Witty normal porque... Está muy tranquilo y... Ah, se me está haciendo mal. Saje de mí. ¿Qué por qué? Es un sirviente. Es un sirviente. Sí, sí, sí. Dice que es un sirviente. ¿Qué es un sirviente? ¿Qué? ¿Cómo que es un sirviente? Tenemos a Witty normal. Mira, este sí pega. Este no. Sí. Este no tiene micrófono. Este sí. Gua, 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 gua. ¿En serio? ¡Pum! Hay que hacer corte. Es aquí, ok. ¡Pum! Es corte, corte. Bueno, amigos, tenemos a Pico. Pico. Y Pico, algo falto. Tenemos a Pico. Tenemos a Pico y... El que no tiene su pistola, solo el micrófono. Y está sonriendo. Bueno, amigos. Ya, ya puedes. Bueno, amigos. Está abriendo para que me ayude. Estaba abriendo a Takman. Es un personaje que aparece. ¡Es Tarman! Takman, Takman. A la primera. Bueno, tenemos a Takman. Este no puede pegar porque... No sé. A ver. ¡Tak, tak, tak! No, tranquilo. Que se cambie, que se cambie. Ya, basta, basta. Ya. El siguiente es... Triki. El payaso asesino, XD. Cierra la puerta. Voy a ver. Bueno, amigos, tenemos a... Es una falda. No, no es una falda. Es niña. Es niña. Voy a ver las comparaciones de Triki. ¿Esto qué es esto, amigos? Esos frutos. No. No, eso es una carita de un personaje, creo. A ver. Triki es hombre, mujer. Es hombre. Tenemos a X. ¿Pero es donde está X? ¡X! Bueno, amigos. Sigamos abriendo porque no sé. Ahorita vamos... Vamos a abrir a... Sari que tengo ya porque ya tengo dos. ¿Y qué pasa con Skye? Espera un momento. Sí, Skye está en la casa de mi papá, aún no sé. Bueno, mira. Vamos a ver las comparaciones de Sari. Vale, Sari es... Esto está más suavecito con el pelito. ¡Mira! Ahí está todo arrasado. Ah, es un poco igual. Voy a compararlo, a ver. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Me estoy agotando, me estoy agotando. Vale, este no es igual porque su pelo es igual que el... Me estoy agotando, me estoy agotando. Atrás. Atrás. ¡Wow! ¡Mira! A ver, a ver. Oh, al fin que Boyfriend ya tiene... El manito. Y el último, Henry. Ya tengo dos Henry's. No manches. Bueno, amigos, aquí están todos los peluches que me llegaron. Y falta uno que le gusta de Reggie, que es Skye. Por el Reggie. Si llegamos a 10 likes, si Reggie está emocionado. Si no, va a aparecer a Skye. A ver, ¿cuál es el nuevo? O Skye se la puede pedir a los Reggie. Está bien. A ver, este es... A ver, voy a comparar estos peluches que me llegaron. Y el Reggie quiere abrir el peluches que tengo. Ahí está, Triki. Ay, pa. Eh, Pico. Spawn. Eh, Skip. Witty. Esta peluches. No, mi Henry's. A ver, está... Está... Witty enojando. Este no, esto es una cochinera. X, de nuevo. Girlfriend, este no es la bienvenida. Este Henry. Tenemos dos Henry's. ¿Cuál es el nuevo? Que tiene... A ver, voy a comparar con Henry's. A ver, Henry. Ah, este tiene etiqueta. Y aquí estamos. Aquí... ¿El otro, a ver? ¿El otro? ¿El otro? No tiene etiqueta. No, este no tiene. Bueno, amigos, aquí tenemos otros peluches. Tenemos a... A Witty. Witty enojado. X, Henry II. Boyfriend. Girlfriend. Pero, ¿por qué boyfriend tiene piel igual que Girlfriend? Pero hacerlo... Bueno. Aquí tenemos a Sard. Sardi. Eh... Tac. Tacman. Witty. Pico. Skip. Pum. Y dijo... Pum y Skill. Pero, sepa, me equivoco. Y son todos buenos. Los repetidos. Los repetidos son estos. Ya está Henry. A ver, ¿dónde está Henry? El otro. Ok. Vamos. Ok. Vamos a comparar los repetidos. Vale. Ahí está... ¿Dónde está boyfriend? Ahí está boyfriend. Sí. Tenemos que Reggie está poniendo a los peluches a Skinny Pum. Y aquí están los repetidos. Esto que me... ¡Ay, David! Te va a romper. Te va a romper un espejo. Que me llegaron... Es que me regaló a él y estos me llegaron los tres. Pero me falta... No. Me falta cuatro. Son cuatro, Reggie. Son cuatro que me faltan estos. Es este, pero no es el otro. Bueno, Reggie sigue con sus... Con esos peluches que pueden pegar. Tenemos a boyfriend, a girlfriend. Bueno, vamos a compararlos a girlfriend. Mira. Su cabello no es igual que el antiguo. Atrás, a ver. El atrás no es igual como... Igual que su vestido, sus zapatos, su piel. A ver. Yo le doy... Yo me gusta con la nueva. La nueva es igual. Es igual que los ojos. Vamos a ver con boyfriend. Bueno, amigos. Tenemos a boyfriend. Este es su piel. Se equivocó. Era el piel de como color carnita, así. Vamos a jugar. Sus zapatos... Bueno, amigos, se va así. Con mi papá. Sí, Reggie. Ahorita no está muy triste con Skype. Bueno, aquí tenemos a boyfriend con sus zapatos no son iguales. Sus pantalones. Bueno, este es el pantalón completo. Ustedes saben que estaba diciendo bien el resto. Y su playera no es igual. Su piel, ¿no? A ver, atrás. Aquí tenemos... También puede pegar. Aquí es su... Ah, una Kirsten. Es una cuadradita. Te voy a cuidar. Ah, mira. Su pelo no es igual que... ¡Está abierto! Bueno, amigos, es que Reggie está jugando. Bueno, aquí tenemos a boyfriend y sus pelus igual aquí. Bueno, amigos, si te gustó este video, pongan like. Si te suscribes, te dicen y reggie jugar con nuevos peluches y viejos peluches. Bueno, adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.